Hola de nuevo niños inteligentes, pues seguimos con matemáticas. Y bueno, al día de hoy vamos a empezar a ver cálculo mental, restas con cálculo mental. Estuvimos viendo restas ya de que del 100 le restamos un número, o de un número cuánto falta para llegar a 100, porque dijimos quitar, que es decir cuánto falta para. Y bueno, en esta ocasión vamos a restar mentalmente, pero le vamos a restar a una decena, es decir, a un número que termina en cero, los que están al final del tablero de 100. Entonces para esto, pues hay cosas que tú debes de saber ya, por ejemplo, las sumas de 10. Tú ya te debes saber para estas alturas las sumas de 10. Si no te sabes las sumas de 10 todavía, yo te recomiendo, tal vez esta sería la última oportunidad que tendrías para que aprendierte de memoria las sumas de 10. Si todavía no te lo sabes bien, pues es tu oportunidad de practicarlo, pero yo te recomiendo que te la sepas muy bien para que no batalles en hacer estas actividades. Y bueno, no solamente para hacer estas actividades, sino porque las sumas de 10 te van a ser muy, muy útiles en años posteriores. Así que, bueno, pues te recomiendo eso. Si ya dominas y ya estás muy bien con las sumas de 10, pues entonces vamos a lo siguiente. Lo que quiero que veas el día de hoy es esto. Sí, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, una de las sumas de 10 es 1 más 9, 10. Lo que decíamos la vez anterior, en un video anterior, es que si tomabas el 10, por ejemplo, y si a 10 le restabas uno de los números, por ejemplo, si tú le restas este, si tú le restas el número 1, el resultado te va a ser el otro número. O sea, de tal forma que si tengo 10 menos 1, me va a dar 9. Y pasa lo mismo que si a 10 le quitamos este número, o sea, le quitamos el 9, nos va a dar 1. Que si a 10 le quitamos 9, nos va a dar 1. Y eso lo puedes comprobar con tus manos. Tienes 10, le quitas 1, así, vas a ver que te queda 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te queda 9. Ok, lo mismo. 5, 10, le quitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te va a quedar 1 nada más. Ok, entonces lo que quiero que notes es que hay una relación en estas sumas que tú ya te sabes. Sí, hay una relación entre ellas cuando se trata de restar. Tú restas un número y te va a dar el otro número. Otro número que vimos que era una suma de 10 era 2 más 8, 10. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que si a 10 tú le quitas un número, por ejemplo, le quitas 2, te va a dar de resultado 8. Que si a 10 tú le quitas 2, te va a dar resultado 8. Y por lo tanto, si a 10 le quitas 8, pues te va a dar 2. Si le quitas 8, pues te va a dar este otro número que queda, que es 2. Si ves, como ya te dije, hay una relación entre los números de esta suma. Por lo tanto, entonces, si tenemos 3 más 7, sabemos que es igual a 10, y pensamos 10 y 10, le quito 3, entonces me va a dar 7. Y si a 10 le quito 7, pues me va a dar 3. Son los mismos números. Si a 10 le quito 3, me va a dar 7, que es lo que está aquí. Si a 10 le quito 7, me va a dar 3. Son los mismos números. ¿Ok? Nada más piensa en las sumas de 10 y vas a recordar cuáles son esos números que dan esa suma. Entonces, por ejemplo, sabemos que 4 más 6 es a 10, entonces a 10, entonces si a 10 le quito 4, me va a dar 6, y si le quito 6, me va a dar 4. Y aquí lo vemos. Eso que te estoy mostrando, tú lo puedes comprobar. En este momento, tú puedes detener el video y comprobarlo con tus manos para que tú veas que esto es una realidad, que es verdad lo que te estoy diciendo. Y bueno, ya la más fácil, sabemos que 5 más 5 son 10, entonces, por lo tanto, que si a 10 le quitamos 5, pues son 5. Si esto queda claro hasta este momento, entonces podemos continuar. Lo siguiente que yo quiero que comprendas es que esto que te estoy mostrando en este momento, ¿sí? Todo esto aplica de la misma manera para las decenas completas, es decir, para esos números que están al final de la fila en el tablero de 100, es decir, 20, 30, 40, 50. Aplica para lo mismo. Ya ahorita vas a ver cómo si no entiendes eso que te estoy comentando. Por ejemplo, este, por ejemplo, como tú sabes, 30, pues está al final de la fila, es uno de los números que está al final de la fila. Y si yo a 30 le quito 6, anteriormente lo que hacíamos es que veíamos en nuestra tablita o contábamos con los dedos hacia atrás, o sea, 30, 29, 28, 27, así nos íbamos, o nos íbamos con la tablita y íbamos contando de aquí, íbamos contando para atrás hasta llegar a 6 y así es como al número que llegábamos era el resultado. Pues bueno, ya no vamos a tener que hacer esto porque es lo que te voy a explicar. Hay otra forma de hacerlo mentalmente y es muy sencillo siempre y cuando tú me has en cuenta esto que te acabo de comentar, esto que te acabo de enseñar de las restas. Aquí las puse para que las estemos recordando, pero la intención es que con el tiempo, verdad, si tú quieres puedes tenerlas aquí para recordarlas, pero con el tiempo lo ideal es que poco a poquito te vayas olvidando de ellas y lo estés trabajando de manera mental. Bueno, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, entonces yo lo que te dije es de que esto mismo aplica en todas las demás decenas completas. Por ejemplo, aquí tenemos 30 menos 6 y sabemos que 10 menos 6 pues son 4. ¿Quiere decir que la respuesta es 4? Pues bueno, si nosotros nos vamos para atrás aquí en nuestro tablero de 100, le hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegamos al número 24, no llegamos al 4. ¿Por qué dice maestra que entonces es lo mismo? Ah, bueno, pues porque esto solamente es una ayuda y lo que hay que hacer es, si tú notas aquí en el tablero de 100, los números que están atrás del 30 son los 20, ¿verdad que sí? Entonces, quiere decir que la fórmula para obtener la resta mental es esta, quitar una decena y luego escribir la unidad, obviamente calculando con esto que ya te comenté, o sea que si aquí son 3 decenas son 30, entonces quiere decir que son 20 y como es menos 6, podemos pensar de que bueno, 6 más 4 son 10, quiere decir que a 10, si le quito 6, pues me van a quedar 4, ¿sí? Y aquí lo puedo checar, ¿sí? Aquí lo puedo revisar, 10 menos 6 es igual a 4, quiere decir que la respuesta es 24 y aquí nuevamente lo revisamos, aquí vimos que si damos 6 saltitos hacia atrás llegamos al número 24, bueno, vamos al siguiente ejemplo para que poco a poquito quede esto más claro, aquí tenemos otra decena completa que es el número 80, 80 menos 4 y lo que decimos es quitar una decena y escribir la unidad conforme lo que ya vimos, entonces, si son 8 decenas son 80, una decena menos pues son 70, son 7 decenas y de unidad, aquí tenemos que le vamos a restar 4, entonces podemos pensar ok, 4 más 6 es igual a 10, entonces si a 10 yo le quito 4, pues me van a quedar 6, ok, estos mismos números hay que tenerlos en la mente, puedo pensarlo de esta forma pero como ya dije antes puedes tenerlo aquí en un principio para que tú compruebes tu respuesta, entonces sí, efectivamente si a 10 yo le resto 4 me va a dar 6, vamos a ver si esto es cierto, al número 80 le quitamos 4, 1, 2, 3, 4, llegamos al 76, quiere decir que lo hicimos correctamente, muy bien, vamos al siguiente ejemplo, aquí tenemos otro que es el 40 menos 9 y lo que dijimos es de quitar una decena y luego escribir la unidad conforme dijimos, ok, son 4 decenas, entonces quiere decir que van 3 decenas y le quitamos 9, si 9 más 1 son 10, entonces si a 10 le quito 9, pues me va a quedar 1 y lo puedo comprobar aquí, si a 10 le quito 9 me va a quedar 1, si, entonces se forma el número 31, ok, vamos a comprobarlo con la tabla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, llegamos al 31, quiere decir que estamos en lo correcto, bueno, vamos a hacer estas retras, vamos a practicar un poquito más sobre esto y bueno, este 30 menos 8, ok, dijimos, quitamos una decena, si son 3 decenas, si son 3 decenas, entonces son 2, es 30, es 20, entonces menos 8 y pienso, este, si 8 más 2 son 10, entonces a 10 le quito 8, me quedan 2 y lo podemos comprobar aquí, 10 menos 8, aquí está, 10 menos 8 igual a 2, correcto, entonces 22, 50 menos 2, aquí tenemos 5, le quitamos decenas, si es 5, entonces ponemos 4, si es 2, entonces 2 más 8 da 10, entonces que si a 10 le quito 2, me van a quedar 8, vamos a comprobarlo aquí, 10 menos 2, me van a quedar 8, correcto, entonces el número es 48, aquí el siguiente, 60 menos 6, 60 tiene 6 decenas, le quito 1, le quito 1, serían 5, y como es menos 6, voy a pensar, 6 más 4 es igual a 10, entonces si a 10 le quito 6, me van a quedar 4, y aquí está 10 menos 6 igual a 4, esa es la unidad, se forma el número 54, aquí hay otro, si es 9 de decenas, entonces le quito 1, son 8, ¿sí? entonces aquí es 4 la unidad, entonces 4, perdón, 4 más 6 es igual a 10, entonces 10 menos 4, pues me van a quedar 6, y aquí lo podemos comprobar, 10 menos 4 igual a 6, quiere decir que 6 es la unidad, se forma el número 86, y esto que estoy mencionando, esto que estoy poniendo aquí, pues yo lo puedo comprobar, tú lo puedes poner pausa, y comprobarlo en tu tablita, para ver si yo estoy en lo correcto, pero esta es la fórmula para hacerlo, ¿sí? Quitar una decena, y escribir la unidad, conforme lo que estábamos diciendo, y bueno, pues eso es todo, te pongo aquí un Bob Esponja, súper fuerte, de que tú puedes hacerlo, y pongo este mensaje de, you can do it, que significa, tú puedes hacerlo en inglés, y esta bonita imagen de alegría, que me gustó bastante, y dice así, yo quiero, yo puedo, y yo soy capaz, y estas son las palabras, que el día de hoy, vas a tener muy en mente, yo quiero, yo puedo, y yo soy capaz, así que, pues sin más, esto sería todo el día de hoy, y yo espero que estés muy bien, hasta luego.